Regresamos aquí a Latin Kiwi, ya estamos aquí de regreso. Vamos a estar platicando acerca de lo que tiene que ver con el famoso Film Festival. Este Film Festival se va a dar en septiembre y noviembre del 2023. Como pueden ver, el Latino American and Spain Film Festival es principalmente lo que nosotros hemos ya también compartido con ustedes año con año. Todas las películas se van a poder ver en español y es una gran oportunidad para la comunidad latinoamericana de hacernos parte de lo que tiene que ver con nuestra cultura. Pero ya tenemos ahorita en llamada. Gracias, le quiero agradecer al embajador Emilio Bustinza, que está en Wellington. ¿Cómo está? Buenos días. Saludos, gracias por tomar nuestra llamada. Tuvimos que adelantar un poquito nuestra llamada, pero le agradezco mucho su tiempo. Primero que nada, nos gustaría que nos platicara un poquito acerca de lo que ustedes vienen haciendo para este Film Festival de Latinoamérica Hispano 2023, donde ustedes ahora son los coordinadores. eventos más importantes que organizan en conjunto las embajadas de los países iberoamericanos, me refiero a Sudamérica, Norteamérica, América Central, el Caribe y España. En efecto, cada año uno de nuestros países es el coordinador. El año pasado fue Argentina y este año le toca al Perú. Bueno, tradicionalmente, como ustedes saben, el festival se ha desarrollado en Wellington, donde se inicia el primero de septiembre de cada año. Luego Oakland, Christchurch, Nelson, Hamilton, New Blymouth, Fanganui y Palmerson North. Este año se han agregado Blenheim y Agarey, que son dos ciudades adicionales y estamos pensando el próximo año proponer también un par de ciudades más, de manera de poder expandir el ámbito, digamos, de llegada de estas películas que expresan la cultura de nuestros hermosos, hermosísimos países. Estoy viendo que en este año Perú tiene esta película para niños, que se ve muy bonita, de la guerra de las Amazonas de Aimbó. ¿Qué nos puede decir de esta película? ¿Qué recomendación nos da para los que queremos ir a ver? Bueno, en realidad estamos nosotros como país coordinador presentando dos películas. Una es Aimbó, Espíritu del Amazonas, en efecto, que son dibujos animados, ¿no? Es una película para disfrutarla con la familia, con los niños. Y esta película es muy bonita, es muy interesante, porque narra esta etapa de la vida de una adolescente, es decir, cuando se pasa de niña a mujer, y los retos que se enfrentan y cómo en el caso de esta niña, que es una niña aborigen de la región amazónica peruana, se ve de alguna manera alterado ese proceso, digamos, normal de desarrollo por la llegada o la erupción sin invitación del mundo exterior a esta región donde viven en paz y según las tradiciones ancestrales de sus pueblos. Que nos gustan tanto, digamos, hay momentos en los cuales uno se olvida que está viendo una película y simplemente se deja llevar, y yo creo que eso es lo más importante que puede lograr un cineasta, que te olvides que estás viendo una cinta, que estás viendo una telenovela, y que te dejes llevar simplemente por un argumento que te parece real, tan real que simplemente te olvidas que estás en el cine, ¿no? Total, y yo creo que eso también va a ser una buena oportunidad para todos, la comunidad latinoamericana alrededor de Nueva Zelanda, de también invitar a sus amigos de otros países, como decía usted, gracias a tener obviamente estos subtítulos, crear una convivencia donde nosotros podemos incluso llevar a nuestros amigos internacionales a ser parte de este increíble festival. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!